Hola, quizá cuando se habla de masonería, muchos profanos con un cierto nivel de cultura comienzan a mezclar conceptos, detalles y circunstancias debido a que en realidad no saben nada en concreto sobre la masonería. Si vamos afinando y les hablamos de ricos o rituales, el despiste, el hierro y la inconexión comienza a ser total. Pero si les hablamos del rito cocés y en concreto del rito cocés antiguo y acetado, es decir, del rea, pueden salir por petenera o incluso si son prudentes, admitirán que no saben nada. Algunos habrán oído hablar del grado 33 de calavera, relojes de arena o saldrán con la mención de leyendas, mitos o para despistaros comentarán que los masones son gente free en la actualidad. En este primer vídeo respecto del rito cocés antiguo y acetado, hablaremos de sus genes, es decir, de sus principios, de sus comienzos y a partir de este punto habrán sucesivos vídeos cortos que irán progresando al respecto de este interesante rito. Comenzamos. El rito escocés antiguo y acetado tal como lo conocemos y practicamos hoy, no se estructura hasta el 31 de mayo de 1801 al constituirse en Charleston, Carolina del Sur, el primer supremo consejo de los soberanos grandes inspectores generales del 33 y último grado del rito escocés antiguo y acetado. De este primer supremo consejo nacen todos los demás legítimos supremos consejos y a partir de 1804 se traslada a Europa. De alguna manera para explicar esta situación tenemos este grabado, que muchos de vosotros lo habréis visto, en que hay una escalera en la que se va subiendo y son la delimitación de los altos grados hasta llegar al grado, digamos, último 33 que está arriba. Y por otro lado hay una serie de grados, una serie de peldaños mucho más distanciados, que son los demás ritos que configuran el total de la masonería. Pero vayamos al principio. El rito escocés antiguo y aceptado es posiblemente el rito masónico más practicado y extendido en el mundo. Es fruto de la evolución producida a principios del siglo XIX del sistema escocés practicado en París a principio de la primera década. Es fruto de la evolución producida en el sistema escocés que se practicaba en París. Y también proviene de algunos rituales de un rito escocés filosófico de la Logia Madre de Marsella, que desde 1750 se practicaba. Este rito era de 18 grados. Pero tras el primer rito escocés filosófico apareció el rito de Heredon o de la Perfección, que estaba compuesto por el Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente y que se practicaba en París desde 1758. Este rito tenía 25 grados. Es entonces en París donde la logia que está trabajando, la gran logia que está trabajando este grado de la perfección, le concede a Etienne Moren, que es un viajante comerciante de vinos que trabaja en las Antillas, una carta patente. Tenemos que dar una sencilla y rápida explicación a los fundamentos filosóficos que podríamos decir que tendríamos que tener como acepción en esta primera pastilla masónica sobre el rito escocés. Y en este caso tendríamos que decir que es sentido y misión del rito escocés antiguo y aceptado, en primer lugar, hacer cada día mejores masones. Es decir, aumentar su cualificación intelectual, moral y sobre todo masónica a través de un trabajo riguroso, progresivo, profundo y esencialmente inicial. Y en segundo lugar, que estos hombres más formados y más masones, es decir, más hombres, impongan con la fuerza de sus ideas y el ejemplo de su conducta los principios del rito y de la masonería en la sociedad profana. Se trata, pues, del rito más difundido en el mundo, en el que se combinan los elementos simbólicos más tradicionales con una dinámica de funcionamiento ciertamente expresiva, que permite desarrollar, junto a un profundo sentido de la fraternidad, un agudo sentido del análisis racional que invita a enfocar toda la vida con criterios donde lo espiritual y lo racional se complementan extraordinariamente. Así pues, para definir completamente un poco, así de entrada, el rito escocés antiguo y aceptado, podríamos decir que este rito permite, y este sería su primer sentido, que una alianza de hombres libres trabaje para el progreso espiritual, moral e intelectual y material de la humanidad. En consecuencia, la vocación de el espíritu general del rito escocés antiguo y aceptado lleva un humanismo filantrópico en su mochila. Es decir, espiritualismo, humanismo, fraternidad, filantropía, no son para los masones escocistas conceptos vacíos de contenido, ni mucho menos. La espiritualidad no viene dada como si fuese una gracia otorgada por el sino que es el humanismo que tiene que ser una virtud innata de la fraternidad humana, que no tiene que ser en ningún momento espontánea, que tiene que salir del corazón. A estas virtudes masónicas se llega a través de un esfuerzo individual y colectivo utilizando una, digamos, tradición iniciática y progresiva, ya que el rito no deja de ser un método que posibilita una espiritualidad abierta a la libertad, al humanismo, a la igualdad y a una auténtica fraternidad universal entre los hombres. Así pues, desde aquella casa de Charleston en que se pudo iniciar todo lo que es el ensamblaje del rito escocés antiguo y aceptado, pasamos a lo que representa en la actualidad llevar este mandil rojo del rito escocés antiguo y aceptado y a esta logia que veis a mi espalda. Se trata de que el rea converge y hace unir a los masones tanto si tienen una base muy espiritual como los que son de alguna manera, que se basan de alguna manera en el concepto racional. Por lo tanto, aquí tenemos los primeros elementos que conforman lo que es el rito escocés antiguo y aceptado. En el próximo vídeo hablaremos de tres conceptos que son básicos para el rito escocés antiguo y aceptado. Buscar, saber y conocer. Mediante estos tres conceptos iremos avanzando en la progresión del conocimiento de este rito. Si te ha gustado este vídeo dale un like y si aún no te has suscrito hazlo, suscríbete y también dale a la campanilla para saber cuándo sube el próximo vídeo de manual de la masonería.